De lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero cuantinonio ¿Y para qué si no estaba allí mi amada? ¿Y para qué si no estaba en la ventana? Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cargas no llegaban Fue su padre que a no ponerse a nuestro idilio No le entregó ni una sola de mis cargas Y ella creció que era yo quien la adoraba El dolor que aquella pena me causaba Se ha llevado a amar con esta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Me fui a dar una serenata mi adorada Esta vez le canté con voz entrecortada Y mis lágrimas en su tumba derramada Como señal que era yo quien la adoraba Como señal que era yo quien la adoraba ¿Y para qué si no estaba en la ventana?